El presidente Andrés Manuel ordenó mediante decreto la extinción de todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, descartó la aplicación de ley seca en la entidad. Por el contrario, aseguró que las autoridades locales vigilarán la regulación y el consumo de bebidas alcohólicas en el estado. Más del 95% de los fallecidos por coronavirus en Europa tenían más de 60 años. Aunque los jóvenes no deben confiarse, advirtió el responsable de la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, aseguró que se están tomando todas las medidas oportunas cuando han sido requeridas para que así se evite el desbordamiento del sistema de salud. Respecto al consumo de alcohol, no habrá venta de alcohol en su estado debido a que no es considerado de primera necesidad. América Latina está ante el comienzo de una profunda recesión, con una contracción del Producto Interno Bruto Regional, que alcanzará en 2020 entre 1.8% a 4% por la expansión mundial del coronavirus. Esto lo estimó este viernes la Cepal. Noticieros Teleurban.